¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bueno, contenta porque están los niños aquí de séptimo grado, ansiosos por hacerle preguntas. ¡Qué bueno! La bienvenida, estamos contentos que ellos están leyendo, que están participando y que les ha gustado, parece la obra. Claro, les ha gustado. Los ángeles, el enlace va a estar en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales. Por eso que ellos, con los familiares, que vean el video para que los familiares lean la novela también. Claro que sí, sí. Entonces, me da gusto. Muy contenta, profesora, de estar en su colegio de manera virtual, ya cuando ya yo voy a las ferias en David, me verán presencialmente y si vienen a la feria de Panamá, yo los voy a atender con mucho gusto. ¡Ay, muchas gracias! Entonces, lo dejo aquí con los niños, pues, que van a preguntar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, profesora! Buenos días, yo soy Juan Lelias Guerra García, estoy en el CEP de Moer, y vengo a hacerle la pregunta, ¿en qué está basada todas sus novelas? ¿O en qué no las basó? Bueno, hay un factor común en todas las novelas, que es la esperanza. Yo tengo muchos valores como el amor, la amistad, la solidaridad, pero casi todas mis novelas se abrazan en la esperanza. Y esa en particular, no solo en la esperanza, sino en la justicia social. La solidaridad, que los que más tienen, ayuden a los que menos tienen. Ese es el caso de Erasmo, Mongutito y Jairo. ¿Cómo un empresario se conmueve y ayuda a esos niños a salir de la pobreza? Ok, gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es José Batista. Mucho gusto en conocerla, porque es algo que es la primera vez que vivo esta experiencia. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede erradicar o eliminar el analgopetismo mundial? Mira, esa es una pregunta muy profunda, y te felicito. A mí también me encanta conocer jóvenes tan inteligentes como ustedes. Todo aquel que sabe leer puede enseñar a leer y a escribir. Porque hay personas que ya están adultas que les da hasta pena ir a la escuela. Entonces, si en tu casa hay un señor que hace el jardín y no sabe leer, entre tu mamá y tú le pueden enseñar a leer y a escribir, y se les abre un mundo bueno. Porque poquito a poquito, granito, 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 se forma un desierto. Entonces, hagamos esa ayuda. Y entonces, cuando a la persona le cuesta mucho leer, es que le falta destreza lectora. Y como ustedes ya están en secundaria, ustedes pueden ayudar. Además, hay muchas escuelas de alfabetización donde van los alumnos, donde van incluso los adultos. Entonces, sí se puede hacer. Y animar a esa gente a que se acerque a los centros de alfabetización. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Buenas. Buenas. Mi nombre es Drake House, soy del séptimo F, y mi pregunta es, ¿en qué se inspiró para hacer sus libros? En una situación que yo tuve en Chistre. Llegó un niño de nueve años a pedirme trabajo. Que él hacía, limpiaba el patio, lavaba el carro, pero yo soy incapaz de poner un niño a trabajar. Cuando yo se lo comenté a mi cuñada, ella me dijo que en un campo de Tonosí había un niño de once años, que el papá se lo llevaba a la montaña a trabajar, la agricultura, y que el niño no sabía ni leer ni escribir. De ahí nace el personaje de Mongutito. Entonces, esa es la génesis de la novela. Gracias. Me retiro. Una indicación, que no se muevan en la silla, que se mantengan quietos en la silla para que no se mueva el video. Quietecita en la silla para que no se mueva el video. Buenas días. Mi nombre es Dejita Nicía, soy del séptimo F. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a seguir su carrera? Mira, primero que nada, me inspiró a ser escritora mi profesor de español de tercer año, que me hizo amar, amar la literatura. El profesor Roberto Carrizo. Y una vez que tú inicias tu carrera de escritora, si tú tienes vocación, tú vas a escribir hasta el último día de tu vida o hasta cuando tengas claridad mental. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Serlina Espinosa, es un gusto conocerla. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se inspiró en introducir la historia de la India dormida en la Oro? ¿De la hija? La India dormida. La India dormida, porque cuando yo estaba en el colegio, que leí narraciones panameñas, esa fue de todas la que más me gustó, el relato que más me gustó. Y por eso puse el relato, porque es mágico ese relato de la India dormida. Muchas gracias. Gracias. ¿En qué se inspiró para hacer su obra? Entre todos los personajes que lleva. En el trabajo infantil, en la situación de los niños que tienen que trabajar, en la situación de la pobreza extrema, todas esas fueron fuentes de inspiración. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Lía Vargas y soy del séptimo B. Mi pregunta es, ¿por qué el apodo de Montguxito? Porque en el interior, yo soy del interior, yo soy del interior, yo soy de Citré, en el interior se utiliza mucho el nombre, el apodo. Tú dices, ¿dónde vive Pedro Pinilla? Tú dices, ¿dónde vive Pedro Pinilla? Nadie sabe. Pero si tú dices, ¿dónde vive Titibúa? Dicen, en la casa del frente. Entonces, usan el apodo. Y yo quise traer ese término de Montguxito, que usan los terneros cuando no tienen cacho. Dicen, ese es un Montguxo, pero también lo dicen para decir, es un Bruto. Entonces, como el papá era osco, rudo, él desde pequeño le puso al niño Montguxito. Bueno, muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es José González. Le tengo una pregunta. ¿En qué usted tenía pasada en la actualidad? No se oye la pregunta. ¿Usted la hizo? No, se interrumpió la pregunta. Repite la pregunta. ¿De dónde usted pasó la historia? ¿Usted qué quería conseguir al lanzarle el libro? El libro, yo lo que quería conseguir era la solidaridad de los que más tienen, que ayuden a las personas que tienen menos. Las personas del interior que vinieron a la capital, hicieron mucho dinero, que regresen al campo a ayudar a sus vecinos. Entonces, una sociedad donde no haya tanta diferencia, donde las personas se ayuden unos a los otros. Eso era lo que yo quería conseguir. Despertar esa conciencia. Ay, tengo otra pregunta. Sabemos que María tuvo una hija llamada Amanda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, pregunta, no se te ocurrió hacer al papá de Amanda como otro personaje también jugable para el libro? Pero es que el personaje del papá de Amanda no tiene importancia. Ella cometió un error, pero ese error hizo que su primer hijo se salvara. Por eso dicen la gente de antes, que tienen muchos refranes, que Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces, ese error de ella salvó a Mongutito, porque ninguno era compatible, solo su hermana Amanda, para darle la médula. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me llamo Ricardo Watson y soy del séptimo. Mi pregunta es, ¿cuántas obras usted ha escrito y cuál es su obra favorita? Muy buena pregunta. Veintitrés novelas escritos. Mi obra favorita es Vida de Compromiso, la biografía de una maestra de primer grado, mi madre, que se entregó a la educación con un compromiso muy fuerte y a su hogar con un amor y una negación que todas las madres tienen. Entonces, ella dejó una huella en cada uno de sus hijos. Es una novela que está recomendada desde quinto grado hasta las personas adultas. Así que es una novela que yo les recomiendo a ustedes porque tiene aventura, tiene la relación, tiene chiste, la relación de su maestra, de la maestra con sus estudiantes y el testimonio de sus hijos de la huella que ella dejó. Vida de Compromiso. Muy buena pregunta. Gracias. Gracias. Intentaré leerla. Buenas. Ay. Buenas. Hola de nuevo. Hola. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo no. La que quieras. ¿Cuál es su personaje favorito del libro Ángela y del olvido? Mi personaje favorito. Mira que a pesar de que Mongutito es el personaje principal, mi personaje favorito es Jairo. Jairo representa el amor. Jairo representa esas personas que llegan a nuestra vida para quedarse en nuestro corazón. porque él muere, pero él queda en el corazón de su madre adoptiva, porque a veces no podemos curar todas las enfermedades, pero sí podemos cuidar a las personas hasta el último día de su vida. Y Jairo representa en los ángeles del olvido el amor. Gracias. 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 Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la pregunta? No se oye, no se oye la pregunta, dime. Es que se cortó la... Dime, ¿qué me preguntaste? Se congeló la... Repite la pregunta porque se interrumpió el internet. Dime. ¿Desde cuándo usted escribe? Bueno, yo comencé a escribir en el año 2000, Caminos y Encuentro, que la publiqué en el 2001. Entonces, en 18 años, he publicado 23 novelas. Y ya la del otro año está lista, que es la continuación de Roberto por el buen camino, que va a ser publicado el otro año. Gracias. Bueno. Muy buenos días. Mi nombre es Cristinosa y estoy en séptimo E. Mi pregunta es, ¿por qué se llama los ángeles del olvido? Los ángeles del olvido es una metáfora. Los ángeles son esos niños que tienen que trabajar. Esos niños que tienen una infancia difícil. Esos niños que mientras tú estudias y juegas, ellos están en el monte con un solo intenso. Y el olvido es una metáfora. La sociedad ha olvidado a esos niños. Por eso se llama los ángeles del olvido. Gracias. 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 Bueno. Muy buenos días. Mi nombre es Justo Marto. Soy del séptimo E. La pregunta es, ¿por qué se hizo esta experiencia al colegio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esta experiencia al colegio? ¿Por qué llevé esta experiencia al colegio? Sí. Mira, porque la lectura. Yo desde que comencé a escribir, yo comencé a visitar los colegios. Pero entonces la distancia y el crecimiento de tantos colegios se hace difícil que yo esté de presencialmente. Porque imagínate, yo en Boquete, en la tarde en Colón, no puedo. Entonces, a través de la computadora con un clic, yo estoy contigo aquí, con un clic después estoy con ellos allá. Entonces, yo quería promover la lectura porque cuando yo inicié decían en Panamá no se lee. Si promovemos la lectura, mejoramos toda la educación porque los lectores son los mejores estudiantes. Los lectores tienen comprensión lectora. Los lectores se expresan y escriben bien. Los lectores desarrollan un pensamiento crítico. Entonces, por eso llevé esa experiencia a los colegios y a las universidades. Muchas gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿a qué edad escribió su primer libro y cuál es? Bueno, Caminos y Encuentro. Bueno, Caminos y Encuentro. La escribí en el año 2000. Busca la biografía, saca cuenta y date cuenta. Pero, ¿qué pasa? Mira, desde que yo tenía menos que la edad de ustedes porque yo estaba en primero... Bueno, ustedes están en segundo año para nosotros, no decían los séptimos grados. Cuando yo hacía una redacción, como yo leía, mis redacciones tenían giros literarios. Entonces, no eran igual a los demás estudiantes porque yo leía muchísimo y tenía un mundo de imaginación en mi cabeza que lo trasladaba a la redacción. Así que se puede decir que yo escribo desde los 12 años. Muchas gracias. Bueno. Buenas, de nuevo. ¿Cuál es su libro favorito? Vida de Compromiso. La historia de mi madre. La biografía de mi madre. ¿Y qué experiencia le dio ese libro a usted? Bueno, es que ese fue un libro. Mi madre murió hace años. Entonces, recordar desde la niñez, la abnegación y el amor de una madre, cuando está ausente, te causa emociones bien fuertes. Pero entonces, cuando llegaban esas emociones, yo recordaba los momentos felices porque ella tenía muy buen sentido del humor, mucha alegría. Y entonces, equiparaba la tristeza y la alegría. Gracias. Gracias. Y otra vez, para hacerle otra pregunta. ¿Cómo no? Nunca pensó en introducir a la esposa de Erasmo en la novela, la madre de Alicia. ¿Perdón? ¿Cómo es la pregunta? ¿Pensó en introducir en la novela a la madre de Alicia, la esposa de Erasmo? Mira, cuando yo agarro una novela que la estructuro, yo trato de poner los personajes principales. Entonces, ¿qué hace el escritor? El escritor, de acuerdo a relatos que tienen la mente, saca los personajes. Si tú los llenas de muchos personajes, eso es distracción para el lector. En las novelas para grados más altos de universidad, yo tengo, en la novela que estoy haciendo, que va el otro año, van muchísimos personajes. Pero yo quería llevar este mensaje contundente y sin distracciones. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Katrin González y me gustaría hacerle una pregunta. Con mucho gusto. ¿La novela está inspirada por una vida real o un acto que te pasa a la mayoría de los empresarios? No, no es de la vida real, pero yo sí hice una entrevista. Cuando llega este niño y me dice que él tenía que trabajar, yo me di cuenta que era de extrema pobreza, que los niños no deben trabajar. Pero si yo acusaba a ese niño, tal vez hasta detenían al papá y entonces quedaban sin comer. Entonces es una situación bien difícil. Entonces quise con la novela que todo el mundo busque la manera de ayudar a estos niños para que ningún niño se quede sin ir a la escuela y que ningún niño esté en la calle trabajando. Entonces ese era el objetivo de mi novela. Y por eso, pero no es una historia real. A pesar de que el niño, aquel de 11 años, no iba a la escuela. Entonces yo con esa información creé una historia. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Hola. Mi nombre es... No, sube la cabeza porque después sales mal en el video y no muevas la silla. Sí. Mi nombre es Ashber González del séptimo B. Mi pregunta es... ¿De dónde son los lugares en que se habla en el libro ejemplo, el hospital del niño? Mira, el hospital del niño está en Panamá, pero el niño vivía en un campo de conocimiento. Ese es el escenario histórico que es donde mi hermano Raúl tiene una finca. Entonces yo lo llevé geográficamente a esa parte, Turio, Tonosí, esa parte de la provincia de Los Ángeles. Muchísimas gracias. Bueno. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. ¿Sí? Es que tengo muchas preguntas. Ya. ¿Está Roberto por el buen camino de los dramas nuevos o son los... No, es que se entrecortó la pregunta. Repíteme la pregunta. ¿Que si Roberto por el buen camino va a tener nuevos personajes o son los ritmos? No. Tiene algunos personajes de la novela de Roberto por el buen camino con nuevos personajes. Entonces... Y tiene muchos personajes. Es la continuación de la novela Roberto por el buen camino, pero salen las hermanas de Tuti, el hermano de Tuti. Son personajes nuevos. Los anteriores, sí. ¿Cuántos son los personajes? Yo la estoy publicando el primero de marzo del otro año. Ok. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Yulia Isisamudia y mi pregunta es ¿en qué fue inspirada su primera obra? Mi primera obra es Caminos y Encuentros y esa obra estuvo inspirada en la persecución que tuvimos, es autobiográfica, un grupo de mujeres de Chitré que luchamos contra la dictadura de Noriega para restablecer la libertad, la democracia. Otra. ¿En qué está basada la obra La cárcel del temor? La cárcel del temor es violencia doméstica, pero no los golpes, sino el maltrato psicológico. Ese que no deja cicatrices en la piel las deja en el alma. Ok. Muchas gracias. Vámonos. Vámonos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. mi nombre es valeria y estoy en el séptimo año y me pregunta es que el mensaje que quiero transmitir en la obra en la solidaridad y sobre todo que los niños no tienen que trabajar los niños deben estudiar jugar pero nunca trabajar y menos la forma al peligro que lo hacía jairo en las calles y mongutito que estaba hasta enfermo que el papá no lo sabía en el campo a todo sol los niños tienen que ir a la escuela para que puedan estudiar ser hombres y mujeres de bien y no tengan que trabajar desde la infancia muchas gracias buenos días mi nombre es John, mi pregunta es ¿por qué se decidió hacer espera del ángel del olvido? la novela de los ángeles del olvido yo quería llevar un tema social que tocara el corazón de las personas para que compartan todo lo que tienen con aquellas personas que no tienen nada gracias bueno buenos días mi nombre es Mariana estoy en el séptimo y me pregunta es ¿cuánto tiempo me voy a escribir el libro? nueve meses nueve meses pero yo escribo todos los días nada más descanso el domingo hay gente que te dice cinco años porque trabaja un día a la semana o dos días al mes yo trabajo todos los días de manera disciplinada me pongo a escribir continúo al día siguiente y por eso es y después tengo que revisar tengo que hacer muchas cosas pero nueve meses me toca hacer un libro generalmente muchas gracias ok a la orden buenos días mi nombre es Karina Berenzara ha tenido en mente escribir más libros sí, ya yo tengo escrita la novela número 24 que es Roberto, la continuación de Roberto por el buen camino y ya inicié la número 25 así que sí, mientras yo tenga vida voy a seguir escribiendo gracias bueno hola hola si la continuación del libro Roberto por el buen camino está listo ¿por qué hay que esperar? porque este año este año se presume culpable y entonces no se debe de de publicar más de una novela por año porque después una le hace competencia y ninguna de las dos se vende bien y el editorial tiene que vender para poder publicarla del año siguiente no sabía hola de nuevo buenas le iba a preguntar que si Ángeles de Olvido iba a tener una continuación no, todavía todavía no me ha llegado a la mente tal vez después pero por ahora no gracias que pregunten que le den oportunidades a los que no han preguntado y si no que ya la profesora cierre porque no sé qué tiempo lleva el video y después no lo puedo subir a la plataforma yo sé dime tú bella mi nombre es Mariela y Gerida el Cid Caballero soy el séptimo B y quiero preguntarle cómo podemos analizar esta lista esta experiencia a la vida diaria a la vida diaria ayudando a las personas que necesiten por lo menos un niño un niño espérate para decirte un niño que tú conoces no tiene dinero para comprar el texto escolar y tú tienes ese dinerito de más que vas a coger a lo mejor para comprarte un vestido invierte parte y cómprale el libro así todos hacemos patria gracias vamos a darle la oportunidad a los que no han preguntado ya terminaron buenos días profesora encantada de saludarle y muy fascinada con este conversatorio mirando las preguntas críticas que los chicos hicieron me fascinó esta lectura ya que además usted en esta obra trata temas sociales y que deja a los chicos tener un pensamiento crítico reflexivo me encantó y ha sido un placer nuevamente participar de este conversatorio con usted mil gracias que Dios le bendiga amén profesora yo estoy encantada con sus niños sobre todo con la soltura que ellos hacen la pregunta ¿qué significa? que ustedes han hecho un trabajo previo ellos han comentado han conversado sobre la novela y a la hora de poner el video de hacer las preguntas ellos saben sobre qué temática preguntar profesora yo la quiero felicitar yo también soy del interior todas en un 90% las videoconferencias son del interior acá en Panamá todavía no han dado el salto tecnológico y ustedes lo dieron ustedes están a la vanguardia de la tecnología y yo los felicito yo voy a mandar este video de ejemplo también no solo a ustedes porque ahora voy a pedir que me manden los contactos de ustedes van a estar en todas mis redes sociales pero aquellas profesoras que todavía no han dado ese salto a la tecnología así es que encantada con ustedes que se me manden a participar que se me manden en todas mis redes sociales que se me manden a seeing y si des actors de la tecnología se me manden a compartir la؟ quale